Desde el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica, queremos unirnos a las celebraciones de este día con motivo de la anexión del partido de Nicoya, Costa Rica. Además del territorio, esta anexión nos trajo principios, valores, cultura, nos trajo artes culinarias y nos trajo también un cúmulo de profesionales en comunicación que nos han dado siempre un honor y un orgullo a este colegio porque en ellos hemos encontrado los principios más nobles del ejercicio del periodismo. A ustedes, periodistas guanacastecos, desde el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, el saludo especial en este día de la anexión del partido de Nicoya al Estado de Costa Rica.